¡Hey! ¿Qué pasa colegas aquí? Hacer eso, esta vez en un nuevo vídeo ¿En qué estamos hoy? Pues en un top Y como estaréis viendo ya en pantalla Vemos un arsenal Increíble de Amiibos, pues sí ¿Por qué? Porque hoy estamos En un top 7 Amiibos Más caros y más buscados Pues nada, comencemos El vídeo de hoy Puesto número 7 Pues en el puesto número 7 Tenemos a Shulk De la saga Xenoblade Chronicles Y de la saga de Amiibos De Smash Esta figura es bastante difícil de encontrar Y por eso he decidido ponerla En este top Y sobre todo lo que más os interesa es Que su precio ronda entre Los 50 y los 35 dólares Americanos Puesto número 6 Y bueno chicos En el puesto número 6 Tenemos a Little Mac De la saga Punch Out Y de la saga de Amiibos De Smash también Bueno, este personaje También está muy difícil de encontrar En tiendas Ya que se hizo bastante popular Entre los jugadores de Smash Y por eso he decidido Ponerlo en este top En el número 6 Yo me acuerdo Que lo vi una vez Pero no me lo compré Que tonto que fui Bueno Y ahora El precio de este Amiibos Que ronda entre los 40 y los 50 dólares Americanos Puesto número 5 Y bueno chicos En el puesto número 5 Tenemos a La figura Amiibos De Lucario Es Pokémon Introducido En la cuarta generación Que Es De la saga de Pokémon Obviamente Y de la saga de Amiibos De Super Smash Bros Personalmente Uno de mis Amiibos Favoritos Personajes favoritos De Pokémon Y sobre todo De los más difíciles De encontrar en tiendas Nunca lo he visto Y bueno Su precio ronda Entre los 50 y los 60 Dólares americanos Puesto número 4 Y bueno chicos En el puesto número 4 Tenemos a La figura de Morph De Fire Emblem Que Es una figura Que la verdad Que me encanta También pertenece A la figura de Amiibos De Smash Y Esto tengo la suerte Por así decirlo De tenerla Si yo tengo esta figura Que está en el puesto número 4 Así que me siento especial Su precio ronda Entre los 60 y los 70 Dólares americanos Puesto número 3 Chicos En el puesto número 3 Tenemos a Pete De la saga de Kid Icarus Y sobre todo Y más importante Llevándose el puesto de bronce En este top De Amiibos Más buscados Y raros Sinceramente Digo una cosa Y es que yo lo he visto En tiendas Más de una vez Pero claro Cuando empezaron Lo de las Amiibo Eso sí que es verdad Cuando veáis el precio De este Amiibo Se os cambiará la idea Y diréis Que es buscada Y cara Sí Obviamente Ahora las Amiibo Empiezan a ser más caras Ya que estamos en el podio Así que preparaos Para ver el precio Que ronda entre los 80 Y los 100 dólares Increíble Puesto número 2 Uno que a muchos Puede que les sorprenda Que está en el puesto Número 2 Llevándose la plata El aldeano De la saga De Animal Crossing También perteneciente A las Amiibos de Smash Pues sí Este pequeño aldeano Tiene unos precios Increíbles La verdad Que vais a alucinar Y he de decir Que volvieron a sacar Al mercado A estas figuras Una vez que se agotaron Y se volvieron a agotar Ya que os puedo asegurar Que yo las he visto En tiendas anteriormente Y con el apabullante Precio de 100 Y 110 dólares americanos Se lleva la plata ¡Puesto número 1! En el puesto número 1 Tenemos la figura De oro De Mario ¡Sí! Esta figura es increíble Súper difícil de encontrar Y creo que solo Hasta ahora se vende En algunos lugares De América Lo cual la hace Súper Súper Valiosa La verdad es que Este Amiibo Pertenece a la saga De De Super Mario Party Y como veis Tiene otra versión De plata Pero la de oro Es la que se lleva La palma Ya que ronda Entre los 110 dólares Y 130 dólares Esto es increíble Y bueno Sin nada más que añadir He de acabar el top Después de haberos dejado Un poco Flipados En mi punto de vista Creo que os he dejado flipados Con estos precios Y sin nada más que añadir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!